no olviden suscribirse, comentar, dar like y vean me llegó una caja enorme, esta caja yo la compre en Instagram de hecho ahí en mi Instagram puse una foto de cuando me llegó, me llegó de hecho hace como dos días pero no había tenido oportunidad de abrirla hasta hoy, así que bueno ya le corté lo que es el tape que trae acá, la cinta como les digo tomé una foto, pero no he sacado nada, no sé que viene aquí, sé que vienen cosas de Barbie porque de hecho lo compré, es un lote de Barbie, es lo que es, pero nunca me imaginé cuando la compré que fuera a ser tanto o sea en la foto se veía que era mucho, pero nunca me imaginé que tanto así, porque no le hacía justicia la foto de verdad pero sí hay algunas cosas que me gustaron, entonces bueno decidí comprarla y vean, esta está enorme, o sea está enorme la caja, vean es de 12 por 12 por 12 entonces es una caja grandísima, hay muchas cosas, así que pues vamos a estarla abriendo juntos en este video yo creo que voy a estar nomás sacando como que las cosas y en el siguiente video estaremos abriendo las bolsitas, porque de hecho son bolsas lo que viene aquí por lo que vi son varias bolsas, así que vamos a abrirla, vamos a sacar las bolsas así que este video va a ser muy cortito y ya en el siguiente video estaré abriendo los paquetes que se me hace que lo voy a tener que hacer en partes, yo sé que a muchos no les gusta pero el video sería de una hora, ahorita van a ver el tamaño de las bolsas así que lo voy a hacer, yo creo que mitad de bolsa por mitad de bolsa, a lo mejor por tiempo no sé todavía, porque son demasiadas cosas, pero bueno, sin más y más, vamos a abrirla vean eso, vean cuánta cantidad de cosas viene aquí vean esta bolsa, es enorme, es como que vean, está más grande que ni mi regla vean, está más grande que esta regla de 12 pulgadas es una bolsa enorme, enorme de ropa, trae muchísima, muchísima ropa así que bueno, es esta viene también esta, vean, es un case de Barbie y está súper bonito, es como colchonadito de aquí arriba la ve de Barbie, trae una agarradera este abre así y aquí puedes meter tus cosas de Barbie y bueno, tiene aquí como unos cajoncitos que esos iban así, pero bueno, yo creo que le faltan los demás pero no importa, pero igual se pueden meter cosas, zapatos, accesorios y es así trae una calcomanía de Barbie acá toda la orilla es así como les digo, como de como esponjadita, no sé y esta dice aquí que es de 1993 so es un case de Barbie antiguo este me encanta, este definitivamente lo voy a poner ahí en mi recámara acomodadito porque se ve súper lindo esto sí, es este me encantó, ese qué bonito y vamos a ver qué más vean esto son cantidad y cantidad y cantidad de cosas por lo que se ve ay, vean, qué bonito ese sí lo había visto en la foto y yo, oh my gosh, no lo había visto en persona ok, se vienen un montón de cosas de Barbie un montón, un montón de cosas de hecho, vean, vienen muñequitas también por lo que se ve qué emoción ok, ahí viene esta y también está súper enorme la bolsa y viene otra más oh my gosh vean, vean, vean esta oye, en esta hasta viene una bicicleta vean, vienen más accesorios más cosas wow, está increíble vean eso qué padrísimo qué padrísimo oh, pues sí vieron un montón de cosas acá también y viene esto que sí me había dicho entonces te voy a mandar unos regalitos y bueno, estos fueron los regalitos que me mandó porque por comprar eso dijo que me iba a mandar este, que tenía las muñecas que me las iba a mandar y vean, me mandó esta qué bonita es la la sirenita también me mandó Aurora no, a darle su cabello pero pues están bonitas sobre todo esta trae su vestidito y trae su coronita very cute y mandó también a Jasmine que yo tengo una igualita a esta de hecho creo que tengo a esta también a la mermaid pero qué bonita qué bonita así que padre porque la mía yo le cambié el cuerpo entonces esta puedo ponerla diferente porque esta la puedo usar también para videos como que está en diferente posición pero sí esas son entonces eso es lo que viene en esta taja esperen el video la verdad es que estoy súper emocionada disculpenme yo sé que a veces les molesta cuando hago este video pero es como que un preview nada más para que vean lo que viene próximamente en el canal son un montón de bolsas les digo viene esta bolsa esta bolsa aquello y aquello así que pues esperen el opening de eso y pues eso ya fue todo lo de la caja pero la verdad es que me fue súper súper bien la verdad no esperaba que fuera tanto sinceramente yo nunca me imaginé cuando vi la la foto de lo que estaba comprando sabía que eran muchas cosas pero nunca me imaginé que fuera tanto así pero bueno los quiero mis hermosos espero que les haya gustado si les gustó no olvides de suscribirte comentar dar like si quieres ver que vienen estas bolsas definitivamente suscríbete y pues estaremos viéndolo muy pronto los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y en como les digo en mi instagram puse una foto de lo que fue mi de esto o bueno de la caja y ahí etiqueté a la persona porque es que normalmente me dicen que donde la compré las cosas ahí etiqueté a la persona de la tienda en instagram donde compré las cosas así que pues hasta la próxima bye